Mil tempestades Me sorprendió mucho que aparecieras a media reunión ¿Realmente qué te hizo cambiar de actitud? Entendí que es absurdo que me oponga que te cases con José Miguel Caí en cuenta que ustedes realmente se aman ¿Lo dices de corazón? Sí, Valentina Además no estoy dispuesta a pelear contigo por un hombre Si él te eligió a ti, por algo será Y no tengo más remedio que aceptarlo Qué bueno que lo veas de esa manera Gracias, Ivana No tienes nada que agradecer, al contrario ¿Sabes? Hace tiempo mi mamá me había propuesto que regresáramos a México Y yo creo que le voy a tomar la palabra ¿Qué? ¿No piensan estar en mi boda? ¿Nos iríamos después de la recepción? Claro Si tú estás de acuerdo Decídelo tú, prima Decidido está No quiero perderme tu boda por nada del mundo Y otra cosa Nuestro cariño Es más fuerte que cualquier rivalidad Te quiero mucho, hermanita Te quiero mucho Buenas noches Y felicidades Ojalá sea verdad, Ivana Ojalá Esa es mi historia Mi historia de amor Con Federico Motecinos Una hermosa historia de amor Que me dice un final feliz Tía La vida es muy corta Y si tú lo amas, como dices ¿Qué impide que cumplas la última voluntad de don Federico? Perderlo será un gran dolor Pero podrás vivir de los hermosos recuerdos De haber cristalizado ese amor A costa de tu propia felicidad En el momento que le enfrentes su divorcio Estoy segura de que Leonor Pondrá a José Miguel en contra de su propio padre Y entonces Yo estoy segura Segura que José Miguel va a tener la suficiente inteligencia Para entender que su papá tiene derecho a pasar Sus últimos días Con la mujer que verdaderamente lo va a hacer feliz No, Valentina Como se lo dije al propio Federico Ya es muy tarde para nosotros Es mejor Que las cosas se queden como están Por favor Perdona mi debilidad No quiero empañar tu dicha con mis problemas Por más que me duela Yo ya tomé una decisión Y creo que es lo mejor para todos nosotros Además Recuerda que yo le prometí a Ivana Que nunca más vería yo a Federico Pero tía Pero nada, hija Nada El sentimiento que nos une No se va a alterar Aunque no estemos juntos Ese Se va a quedar aquí Incluso Más allá de la muerte Con o sin la ayuda de Leonor Montesinos Yo voy a impedir esa boda Llegamos con las alas ya cansadas Con las alas cansadas de volar Por montañas Por valles y cañadas Pero con muchas ganas De cantar Soy tu dueña Y ya tengo Donde anida 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 Donde anida